Este video va de jubilación, aprenderemos a utilizar la calculadora financiera, analizaremos distintas estrategias de inversión y comprenderemos cuáles son las variables clave para no quedarnos sin dinero durante nuestro retiro. Este video es para ti si tienes 40, 45 o 50 años porque tu situación ya es grave, pero si eres joven este video también es para ti porque aprenderás cómo invertir dinero. Comenzamos. Dave Ramsey es uno de los grandes autores de las finanzas personales, él tiene muchísimos libros pero uno de los que podría recomendar es el libro llamado Transformación Total de su dinero y por supuesto recomiendo su lectura. A continuación vamos a explicar, vamos a ver un video de Dave Ramsey y vamos a explicar conceptos muy importantes para nuestros ahorros, para las inversiones y por supuesto para nuestra jubilación. Toma apuntes y comenzamos. So my question today is I'm baby step 4, 5, and 6. I have about $120,000 saved for retirement. That's across my IRA, my Roth IRA, my wife's Roth IRA, and the 401k. How old are you? And I'm 30 years old. Good for you. Well done. Thank you. I feel from what I've been running the numbers with that I'm on the teetering edge of coasting financial independence. And I'm trying to best understand my plan with the end in mind. So how I'm going to turn that nest egg when I retire into income. I found on your website a little article that talks about a 4% to 5% withdrawal rate. And I was trying to run the numbers around that and I thought I was close. And then about, what was it, a month ago, George Camel released a video that said that the withdrawal rate for a 30-year time horizon should be closer to 3%. So if I can establish financial independence comfortably, then I was wondering if I could ease up on baby step 4 to pay off the house. And what I'm saying is that the person that he has called is that he, at the moment, has accumulated more or less than $120,000, that he has 30 years. And that he believed that he was close to the financial independence, but that he was looking at an article on his website, and then he was looking at a video published there by one of his collaborators. En ese video se dice que el ratio de retiro del capital destinado a la jubilación debería ser máximo del 3%. Esto se utiliza o se aconseja generalmente para evitar que la gente se quede sin capital durante su edad de retiro. Nada peor que quedarse sin dinero cuando ya eres viejo porque te tocaría volver a trabajar. Él dice que ahora mismo ese dinero para la jubilación lo está gestionando a través de lo que se conoce en los Estados Unidos como el 401k y el IRA. Entonces vamos a ver qué es lo que le va a decir Dave Ramsey. Prestar atención. La tasa o el ratio de retiro por qué es importante. Por ejemplo, si mis gastos anuales son $50,000 y yo he acumulado un capital para mi retiro X, y si yo utilizo una tasa del 3% para retirar cada año, si ese 3% de retiro, por ejemplo, equivale a $20,000, entonces no alcanzará para cubrir mis gastos y será insuficiente. Atención, existe una fórmula muy sencilla llamada la fórmula del 4% que sirve para calcular cuánto capital debemos tener acumulado que sea suficiente para cubrir nuestros gastos anuales. Siguiendo con el ejemplo anterior, si nuestros gastos anuales son $50,000, dividimos entre 4% y esto da $1,250,000, en teoría una cantidad suficiente para cubrir los gastos personales durante nuestro retiro. Ténganlo en cuenta para la respuesta de Dave Ramsey. ¿Verdad que era 4%? No, 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 no. Doña que sea 4% y estará más con menos de 10%. Si si tienes 12% en Awards delituel Rход y el S&P hable BRACE 11.8% Y si inflación por el máximo 80 años hable 4% euros, si estrame 12% y necesitas dejar 4% en el nivel financiamiento, eso te hable 8%. So, I'm perfectly comfortable drawing 8 But if you want to be a little bit conservative, 7 But sure, not 5 or 3 Well, I was trying to back check it Because, you know, 3 to 5 I thought that was a big range And a lot of the studies I found Well, there's a lot of studies that are stupid in this space It's just wrong Listen, man, the math I just gave you is the math If you're making 12% And inflation is 4 And you leave 4 in there So your nest egg grows by 4 It's simple 8 is what's left over So if you gotta... ¿Qué es lo que me está diciendo Dave Ramsey? Que si tú tienes una buena cartera de inversiones O si estás indexado al mercado En términos generales Tú podrías conseguir un 12% cada año Invirtiendo en los mercados Y si la inflación en los Estados Unidos En los últimos 80 años Ha sido del 4% Si la rentabilidad total de la cartera es del 12% Entonces puedes retirar el 8% Él lo denomina como un sobrante Ese sobrante que es el 8% Lo puedes retirar Para cubrir tus gastos de vida Tu calidad de vida Ya que con el 3% Probablemente no te alcance Pero con el 8% sí Y el restante 4% Lo utilizas para reinvertir Y de esta manera Cubrirte de la inflación Y que la cartera siga subiendo A continuación vamos a explicar Por qué este consejo de Ramsey Está equivocado Pero nos vamos a apoyar en los datos Presta la atención Si quieres ser un poco conservador Tal vez 5% Pero todos estos goobers Siempre han colocado Este 4% Crap en el mercado Y estoy irate Ahora mismo Que hemos reunido La estupidez ¿Por qué es tan estupidez? Es demasiado Es demasiado Es demasiado Porque no es realista Lo que dice Dave Ramsey Es si la gente Solamente puede retirar Un 3% del capital Total cada año Para cubrir los gastos Esto los podría inducir A pensar que nunca serán Capaces de ahorrar Lo suficiente Para tener Una jubilación dorada Que no necesitan Solamente restringirse El 3% Que pueden retirar El 8% Porque el mercado Genera cada año El 12% ¿Por qué es tan estupidez? Bueno, 4% I mean, this year The S&P to date Was 10% Is 10% And we're not even At the end of the year yet Yeah You know And everybody's talking About how bad The economy is So, you know So, you know Most years Mine have done Much better than 12% And so But wouldn't you But if you can do Your standard of living Though Lower than what you Like if you don't need If you don't need it That's fine Yeah Like I'm 62 I'm pulling Or 63 I'm pulling nothing Off of mine Right Because I don't need it I still work Lo que le está diciendo La hija a Ramsey Es ¿Y si la persona Puede ser más conservadora O puede vivir Con menos De lo que antes vivía Y ajustarse al 3 o al 4% Y Ramsey lo que le contesta es Yo no retiro nada De mi capital Porque yo sigo trabajando Entonces Eso lo puedes hacer Pero lo que no puedes hacer Es limitarte al 3 o al 4% Cuando puedes retirar el 8% Entonces A continuación Lo que vamos a hacer Es explicar Por qué Dave Ramsey Se equivoca Con este consejo Y también vamos a dejar En evidencia Para que todos entendamos Por qué No importa Quien nos esté ofreciendo Los consejos Nosotros siempre Deberíamos basarnos En los datos Para tomar Las mejores decisiones La primera cuestión En la que Creo sinceramente Que Dave Ramsey Se equivoca Es pensando Que la bolsa Nos ofrece Rendimientos lineales Incluso Haciendo de cuenta Que estos rendimientos Son seguros Él dice que son 12% Anual Y que por eso Puedes retirar El 8% La bolsa No tiene ese tipo De comportamiento La bolsa Tiene un comportamiento Lineal Pensemos en lo siguiente Somos que nosotros Nos jubilamos hoy Y que al otro día Se estrella un avión Contra las torres gemelas Si los mercados Caden el 50% O que al otro día Quiebra Lehman Brothers Si los mercados Caden el 45% ¿Qué pasaría si Además de la caída Del 50% Yo retiro Un 8% Del capital En ese caso Ya estaríamos hablando De que ese año El capital Cae Un 50 más Un 8 Un 58% Esto es importante Desde el punto De vista matemático Porque Cuando la bolsa Se recupere Yo voy a tener Menos dinero Para poderme Beneficiar De esa recuperación En la práctica Cuando se retira Dinero Del capital Que tenemos Destinado Para la jubilación En la práctica Lo que hacemos Es vender Esa parte equivalente De nuestra cartera De inversiones Que pueden ser Acciones O bonos O lo que sea Lo vendemos Lo tenemos que vender Para convertirlo En efectivo Y poder gestionar Nuestros gastos Pero si vendemos Preciso En el momento En el que el mercado Cade el 40 El 50 O el 60% Entonces Necesitaremos vender Muchas acciones Para poder tener El capital necesario Si mis gastos Por año Estos son 50 mil Si el mercado Cae el 50% Me quedan 50 mil Si retiro 50 mil Me quedo sin nada Si se entiende El concepto Pero es que además Cuando el mercado Se recupere Ya no voy a tener La misma capacidad Para recuperarme Y para que se entienda Un poco mejor Miremos los siguientes gráficos En este primer ejemplo Tenemos dos inversionistas Este inversionista Uno Tiene que enfrentar Una caída Del mercado Del 15% Durante los dos Primeros años De su retiro Y este segundo inversionista Enfrenta esta misma caída Del 15% Pero durante el año 10 Y durante el año 11 Observar que Este primer inversionista Prácticamente Nunca se puede recuperar Y su capital Se agota Que es lo que muestra Esta gráfica Su capital se agota Mucho antes De lo que se agota El inversionista 2 ¿Por qué su capital Se agota antes? Porque tuvo que vender Acciones para cubrir Sus gastos Justo durante Una gran caída Del mercado Por eso Aconsejar Un ratio de gastos Del 8% Prácticamente puede poner Al límite De la indigencia A muchísima gente Vámonos A esta segunda gráfica Aquí tenemos Los mismos dos inversionistas Y ambos Tienen que enfrentar Una caída Del mercado Del 15% Durante el año 1 Y el año 2 Pero el inversionista 1 Solamente retira Por año Un 2% Tiene un ratio De retiros Del 2% Y el inversionista 2 Tiene un ratio De retiro Del 4% El inversionista 1 Al tener solo Un ratio de retiros Del 2% Tardará solo 11,5 años En regresar Al momento 0 En recuperarse En cambio El inversionista 2 Al tener un ratio De retiro más alto El doble Tardará casi 3 veces Lo que el inversionista 1 En recuperarse 28 años Ahora Si la tasa de retiro Del inversionista 2 Da para una recuperación Dentro de 28 años Ahora ¿Qué pasará Con un inversionista Que tenga una tasa De retiro Del 8% Hacer los cálculos? Ahora miremos Este cuadro comparativo Donde tenemos Observen Tenemos tasas O ratios de retiro Aquí tenemos El 8% De RANSI Y aquí tenemos Otros niveles De retiro Tenemos asignación De activos Aquí arriba 100% acciones Y después Es una combinación Entre acciones Y bonos Y aquí en el intermedio Tenemos Distintas cantidades De año Durante los cuales Vamos a disfrutar De nuestro retiro Si nos retiramos A los 65 Y nos morimos A los 105 Pues nos faltarán 40 años Y 40 años Tendrá que aguantar El dinero Observen que En la estrategia De RANSI Con una tasa De retiro Del 8% Solamente funciona Más o menos Cuando el capital Está invertido 100% En acciones Pero observen Que cuando las tasas De retiro Son menores El capital Se sostiene Mucho mejor Aquí prácticamente Se pone al límite Pero cuando Nos vamos A una combinación De bonos 75% De acciones Y el resto Bonos Observen Que el capital Prácticamente Se agota O se pone Al límite La estrategia De RANSI Cuando funciona Solo funciona En una estrategia 100% Acciones Porque las acciones Combinan crecimiento Más dividendos Y esto es Mayor rentabilidad En cambio Los bonos No tienen crecimiento Por lo tanto Tienen menor rentabilidad No es lo mismo Quedarse sin dinero Cuando tienes 20 años 30 años 40 años Que cuando tienes 65 70 75 80 85 años No es lo mismo Por eso Es que la estrategia Propuesta por RANSI Es peligrosa Y de hecho Por ejemplo Aquí se hace Un backtesting Para esa estrategia Cuando se utiliza Una estrategia Estándar De retirar El 4% Cada año Observen Que el capital Tarda más tiempo En agotarse En cambio Cuando se utiliza La estrategia De RANSI Del 8% El capital Se agota Rápidamente Cosa que La mayoría De las personas No tienen en cuenta Y es que Cuando compramos Ingresos Y gastos Los gastos Crecen a una mayor Velocidad Que los ingresos Porque los gastos Generalmente Están indexados A la inflación Y eso es lo que Se muestra En este recuadro Observen que En la columna De gastos Crece Mucho más rápido De lo que crece En la columna De ingresos Generalmente Los salarios Y las pensiones Tienen crecimientos Menores A la inflación Y por eso En este gráfico La velocidad De incremento De los ingresos Es muy inferior A la velocidad De incremento De los gastos Pero aquí La clave Para que esto ocurra Son las rentabilidades Que generamos Con el capital Y este segundo recuadro Es muy importante Porque nos muestra La velocidad Con la que Se agota El capital Una vez Nos hemos jubilado O nos hemos retirado ¿Cuál es la diferencia? Todos los datos Sienen iguales Pero la única diferencia Es esta La rentabilidad De los ahorros Más allá De los cuatro Primeros años De nuestra jubilación Entre los cero Y los cuatro años Es una transición Porque pasamos De trabajar A estar jubilados Es una transición Y las transiciones Suelen ser traumáticas Si la rentabilidad Si la rentabilidad Que generamos Después de cuatro años Es igual al cuatro por ciento Observen que el capital Tarda más tiempo En agotarse Aquí creería yo Que son 95 años En cambio Cuando la rentabilidad Genera desde el 0,5% El capital Se agota Mucho más rápido Creo que aquí estamos Sobre los 85 años Diez años de diferencia Es muchísimo tiempo Porque si nos faltan Diez o quince años Para morirnos Pues tocará ir A pedir posada En alguna parte Y ya para ir Finalizando esta parte Observen que El capital extra Ahorrado para la jubilación Tiene un gran impacto En términos De los años Extra Que podremos mantener Nuestra calidad de vida Todo este tema Parece muy complejo Y estoy seguro Que es desconocido Para la mayoría De ustedes Si quieres que te asesore Personalmente A preparar tu jubilación Puedes ponerte En contacto conmigo Ahora Ya que la inflación Está allí ¿Cuál es la clave Para que el capital Aguante Todo lo que nosotros Vamos a vivir Y todo lo que nosotros Queremos disfrutar Con nuestro retiro La mejor estrategia Es estar invertido En bolsa Y desde mi punto de vista Por ejemplo Es estar indexado Sobre todo A acciones Que pagan dividendos Para beneficiarnos Del interés compuesto Y para beneficiarnos De esa reinversión De los dividendos Observen esta gráfica Y prestar muchísima atención Lo que se ve Aquí son nuestros aportes Estos son nuestros aportes Y esto de color verde Es el valor a precios De mercado De esos aportes En el primer ejemplo Yo invierto 10 mil dólares En el momento cero Y a partir de allí Esto tiene una evolución Porque está indexado Al estándar Ampours 500 Pero observen Que si solamente Hago una inversión Al principio A un solo precio Me tengo que aguantar Todas estas caídas Por ejemplo Aquí para volver Al momento cero Después del año 2000 Tardé 7 años Y después de ese momento Tardé otros 6 o 5 años Para recuperarme En cambio Cuando hago Una estrategia De DCA Es decir Aportes periódicos A un fondo Indexado La evolución Es mucho más natural Y tengo que enfrentar Muchas menos Volatilidades bajistas Vamos a calcular Los números Que necesitamos Para nuestra jubilación Lo primero Que quiero que utilicen Es esta página Que se llama InvestorGov Esto es una calculadora De interés compuesto Vamos a hacer Un ejemplo Y vamos a suponer Que tengo 5000 dólares Para invertir En el momento cero Y que voy A realizar Una contribución Mensual De 500 dólares Las sugerencias Ahorrar entre El 10 y el 20% De nuestros ingresos Si nuestros salarios Son 5000 dólares Debería ahorrar Como mínimo 500 dólares Entonces colocamos Aquí 500 dólares ¿Cuál es la duración Del tiempo en años? Yo tengo 45 Me jubilaré En 65 Entonces le voy a colocar Aquí 20 años Lo que quiero calcular Es cuánto dinero tendré Cuando llegue a los 65 Aquí es la tasa De interés Estimada Entonces vamos a suponer Que nos indexamos Al índice Standard & Poor's 500 Y para eso Vamos a utilizar El ETF BVOO Del Vanguard Standard & Poor's 500 Observar que Durante los últimos 10 años El promedio De rendimiento Para el BOO O ha sido Del 11,13% Voy a ser conservador No le voy a colocar El 11,13% Al cálculo Sino que le voy a colocar El 8% Cuando se trata De ingresos Colocarlo por debajo Cuando se trata De gastos Colocarlos por arriba Vamos a colocar La varianza 2% hacia arriba 2% hacia abajo 6% para la rentabilidad Y aquí Vamos a poner La frecuencia A través de la cual Vamos a componer Como nuestros aportes Serán mensuales Entonces la composición Será mensual Entonces vamos a calcular Según estos datos Dentro de 20 años Tendré 319,000 dólares Con una inversión Inicial de 5,000 dólares Y una inversión Adicional Cada mes Los próximos 20 años De 500 dólares Suponiendo que Tengo una rentabilidad Promedio Del 8% La máxima Por varianza Sería 416,000 dólares Y la mínima Por varianza Serían 247,000 dólares Ahora ¿Cuál es la mejor Estrategia? Una estrategia De inversión En acciones De dividendos ¿Por qué? Porque el crecimiento Del capital Ya no dependerá De mis aportes Mensuales Sino que ahora Con acciones De dividendos Cada vez que cobre Dividendos Los podré utilizar Para reinvertir Y crecer La cartera Por lo cual El crecimiento Será a una mayor velocidad Tendrá mayor capital Para la edad De mi jubilación Para esto Les sugiero utilizar Esta página Que se llama Marketbit Por favor Anotarla Aquí van Sencillamente A ingresar Los datos Que se les pide Yo no voy a Ingresar los datos De una acción En particular Sino que voy a Anotar los datos Del ETF Charge Schwab Dividend Equity ETF ¿Por qué me gusta Este ETF? No es una recomendación Yo aquí tengo Un conjunto De varios ETF Y creo que este De Charge Schwab Es bastante interesante Aquí tengo varios ETF Para acciones De dividendos Pero creo que este De Charge Schwab Tiene una muy buena Composición Si nosotros Nos vamos a la Composición Nos daremos cuenta Y allí están Algunas de las Compañías De mayor calidad En los Estados Unidos Aquí se ve El holding Completo Todas estas Son compañías De dividendos Crecientes Compañías De calidad Que tienen Dividendos Crecientes Entonces Aquí tengo Diversificación Y por lo tanto Tengo bastante Seguridad Frente a Mi jubilación La diversificación Me hace el efecto De cobertura Entonces aquí Lo primero que colocamos Es el ticket SCHD Schwab Dividends Individual stock Frecuencia De distribución De dividendos Aquí es Trimestral Reinversión Yes Claro que La idea es Reinvertir Cantidad de acciones En este momento El precio De cotización Del ETF SCHD Es 70.83 Entonces Como voy a invertir Al principio 5.000 dólares Entonces voy a colocar Aquí 5.000 Dividido 70.83 Eso me da Para comprar 70 unidades De este ETF 70 unidades Compro Al precio Actual La contribución Anual ¿Cuál sería? Sería 6.000 Porque recuerden Que cada mes Ahorramos 500 dólares De nuestros ingresos Y lo aportamos A nuestro fondo Entonces serían Al año 6.000 Dividido Entre 70.83 Que es la cotización Actual De este ETF La contribución Anual Serían 6.000 ¿Cuál es la tasa De impuestos Para los dividendos? Yo estoy en España Y cuando yo cobro Dividendos Y me llegan A España El gobierno español Se queda con el 19% Entonces aquí coloco 19% Aquí está La rentabilidad Anual Del dividendo Para este ETF Está muy bien Para una diversificación Tan amplia Como la que ellos tienen Estas son las Expectativas De incremento Del dividendo 3% Se me hace Conservador Estas son Las expectativas De apreciación Yo le voy a poner Un 8% Que es lo mismo Que colocamos En la calculadora Financiera Si ustedes lo recuerdan Recuerden que El Standard & Poor's Se ha valorizado En los últimos 10 años El 11,13% Pero nosotros Estamos utilizando El 8% Para ser conservadores Y estos cálculos Para los próximos 20 años Ahora vamos a calcular Entonces observen Que aquí me está diciendo Que voy a tener Un balance Dentro de 20 años De 362.000 dólares Un retorno total Del 190% Y bueno Los datos son bastante buenos Esto es El total dividendo Cobrado durante 20 años 46.000 dólares Son muchos dividendos Estos dividendos Más mis aportes mensuales Se invierten En el ETF Y por lo tanto El ETF Me paga más dividendo Que se reinvierte Y compro más ETF Que paga más dividendo Y se reinvierte Si quieres saber más De ETF Te sugiero realizar Nuestra Masterclass Para invertir en ETF Esta es la manera En la que uno Debe hacer una estrategia Para la jubilación Y ya por ejemplo Si le metemos El tema de impuestos Cuando llegue el momento De la jubilación Yo no voy a retirar 362.000 dólares O euros De una Porque entonces Me cobrarían Los impuestos Inmediatamente Tengo que ir Retirando lo que vaya Necesitando Para ir Aplazando El pago de impuestos Y de esta manera Permitir una mejor Composición Si ustedes quieren Entender un poco Mejor este tema Tenemos un seminario Que es gratuito Que se llama Aprender a invertir En apenas dos días Ahí tenemos un capítulo Solo para invertir De cara a la jubilación ¿Ustedes qué opinan De lo que les acabo De explicar De el error Conceptual De Dave Ramsey ¿Ustedes creen Que el equivocado De ser El equivocado Soy yo Pero ustedes Tiene sentido Lo que acabo De explicar Por favor Déjenme sus comentarios Yo los estaré Revisando Si tienen preguntas También dejarlas En los comentarios O escribirnos Un correo electrónico A info Arroba Invertir Aprendiendo Punto com Si les ha gustado Pulgar arriba Compartirlo Si no te has suscrito A nuestro canal Considera suscribirte Y comparte este video En todas tus redes sociales Me despido Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta pronto Un correo electrónico